El adolescente no quiere vivir lo que vivieron sus antecesores, quiere vivir y construir lo nuevo. Mi consejo es inundar de amor, quizás no de palabra, pero inundar de afecto. Estar con el afecto al día, estar en presencia con paciencia, porque es nuestro futuro, porque es una generación que está rompiendo mucho intelecto, pero que a la vez está carente de reconexión espiritual. El ego nos recuerda donde más te duele la humanidad, y ahí, donde más te duele la humanidad, está toda la sabiduría de quién eres, y ahí está nuestro servicio. Donde más duele, donde más recuerda el ego, que está nuestra sensibilidad álmica, es donde más herramientas tenemos, porque si no, no sé, seríamos indolentes, ¿no? Seríamos indiferentes.